En el planeta Tierra, existe una comunidad donde todos salen premiados y con beneficios especiales. Ese lugar se llama Comunidad Colby. Es la forma en la que te premiamos por ser Colby. Si tenés a tu nombre dos servicios pospago, Ultra K, 4GK o Dominio K, o bien contás con un servicio pospago, Ultra K, 4GK o Dominio K, y un servicio Colby Hogar, Internet, Plan Duo, Triple, unilos en la app MiColby y elegí beneficios como estos para vos, tu familia y amigos. No esperes más y empeza a disfrutar de estos beneficios. Si tenés alguna duda de cómo activar tu Comunidad Colby, ingresa ya mismo a colby.cr.